La lucha libre entre nosotros cantinamos en el halcón galáctico ahora con Blue Ranger que es también su primera vez aquí en este recinto y creo que la gente te dio un recibimiento muy bueno ¿no? Sí, pues es mi primera vez aquí y la gente nos reconoció, nos dio y le gustó mi trabajo ¿Cómo te sentiste estar de pareja con este luchador como lo es Lockman, un rudo pues de cepa que todavía es de aquellos que ya no se dan tan fácil en la lucha libre? Sí, pues es un compañero completo que como dices es muy rudo y me dio gusto compartir este skin de la tonalidad tus rivales como lo son la realidad egipcia ¿qué mensaje les puedes dar? porque fue una verdadera marrollería con la que les terminan quitando el triunfo ¿no? Sí, claro, esta lucha fue como que de rudos contra rudos pero ellos nos hagan medio de la retacar, no son una rollería, pensé que íbamos a estar bien pero pues no se preocupen, no estandamos y nos empezamos a tocar otra vez Va a haber una revancha, van a pedir una revancha aquí con la promotoría para que pues no quede así el asunto ¿no? porque creo que el sabor de boca no se van del todo contentos Pues sí, 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 nos dicen que venimos, regresamos y les vamos a demostrar que también sabemos ser rudos y a lo que tope, nosotros no tenemos problemas por venir y demostrar desde que estamos hechos Hay un campeonato que tiene Guerrera Isis, ¿qué le puedes decir? ¿lo vas tras ese campeonato o algo más en contra de ella? Pues sí, sin problemas y le acepta una por el campeonato, creo que sí, vamos por ese ¿por qué no? tal vez nos quitemos Así es, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, Blue Rangers, ¿qué tenemos para el cierre de año contigo en este 2022 que está terminando prácticamente? Sí, ya se lo está yendo el año, gracias a Dios, todo bien, pues en las redes sociales yo voy subiendo los eventos en los que vamos participando No nos quedan de vista, estamos como luchadores independientes de Blue Rangers y ahí voy subiendo todos los diversos que necesitamos Ahí está amigos de Lucha Libre entre nosotros, pues nosotros nos despedimos y te agradecemos mucho a Blue Rangers Te damos de nuevo la bienvenida a la ciudad de Toluca y al gimnasio del Congrativo Claro que sí, muchas gracias y esperamos que no sea la última vez que vengamos por estos lados Muchas gracias amigos